Señor, la Universidad Nacional de Córdoba va a implementar un programa para la inserción laboral de estudiantes trans. A partir del próximo mes, cuatro alumnos comenzarán con la capacitación. La CTA opositora exige un plus salarial de fin de año de 4.000 pesos y prepara una marcha. Pablo Michele y demás parece ser que se distanció de Hugo Moyano. Cristina Fernández de Kirchner está extraordinariamente bien de salud y muy activa. Esto lo dijo hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en las habituales reuniones de prensa. Y fue en relación a los chequeos presuntos, que hoy se realizaría la Presidenta, no está confirmado, a un año de la operación de lo que se denomina colección sanguínea subdural crónica. Bueno, muy bien.